Para el Ejército de Nicaragua, la protección de nuestros recursos naturales es tarea vital y de seguridad nacional, y desde nuestras unidades militares continuamos haciendo esfuerzos significativos en esta noble misión. En coordinación con instituciones, participamos en capacitación para la prevención y control de incendios forestales y agroforestales, reafirmando de esta manera que nuestra institución está comprometida en proteger nuestros recursos naturales. Estamos dando, con el segundo encuentro aquí, con el Ejército de Nicaragua, el primer comando militar del Quiabú, con el propósito de capacitarlo, con el fin de que ellos puedan apropiarse de técnicas adecuadas para prevenir, controlar y evitar los incendios forestales. Ellos tienen el conocimiento básico para trabajar en coordinación con las instituciones que tienen que ver con la prevención, de los incendios, y de esta manera también participar y cumplir con las tareas de apoyo a la población en caso de necesidad. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas también. Gracias.